Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jerónimo Finargote, vocalista principal de las Almas Negras de Manta y estoy haciéndoles la cordial invitación para que nos acompañen este viernes 8 de octubre en las instalaciones del club David Medranda Obregón, quienes junto con Tarkivive están organizando ese ciclo paseo que estará seguido pues de un show artístico donde estaremos su grupo Cabana, sus amigos de las Almas Negras celebrando los 92 años de parroquialización de nuestra querida Tarkiv así que la invitación está hecha, esperamos encontrarnos para disfrutar como ustedes ya están acostumbrados con la mejor música, a bailar con Cabana y a disfrutar con la música del recuerdo de las Almas Negras no se olviden, viernes 8 de octubre en el club David Medranda Obregón de Tarkivive vamos a estar celebrando esos 92 años de parroquialización de nuestra querida Tarkivive así que nos vemos allá el club David Medranda Obregón está ubicado en el malecón de Tarkivive diagonal al UPC Las Gaviotas evento completamente gratuito este viernes 8 de octubre las Almas Negras estaremos siendo parte del gran festejo a nuestra querida y única Tarkivive en sus 92 años de parroquialización los esperamos y que viva Tarkivive la leyenda vive eso fuerte la leyenda vive 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 la leyenda vive